para crear una sesión de big blue button uno tiene que activar el botón de edición así que uno oprima ese botoncito que está mano arriba a la derecha y ya uno está en modo de edición así que uno busca el módulo que uno va a trabajar en este caso está bien al final es el último que abrí uno que se llama el módulo se llama BBB que está debajo del realmente en el curso nuestro debajo del último módulo así que dentro de ese módulo nuevo que se llama BBB uno puede siempre editar el título pero te ofrecen siempre añadir recursos o actividades en los módulos en este caso vamos a activar una actividad que se llama BBB así que inmediatamente sale la configuración de BBB donde uno está obligado a darle un nombre a la sesión de BBB que uno va a trabajar y en este caso pues voy a poner última sesión así que ese es el título de esa sesión de BBB y ya con eso uno va al final y oprima save y uno regresa al curso pueden ver en la ruta que estamos en BBB así que voy ahora a quitar el botón de edición vieron que están en la ruta de BBB ahí y ahí está el botoncito de BBB dentro del folder de BBB uno oprima ahí el botoncito para entrar al que llamamos la última sesión y hay un botón que dice pues ingresar join session y ya uno está dentro de este BBB esperando ya pues que ella vaya montando los diferentes módulos que en que se compone que BBB está fuera de Moodle y está enyuntado así que hay que pasar por ese proceso ahí de juntarse uno activa el micrófono para poder hablar y luego uno oprima la prueba que ya hace y ya le notifican que ya uno está listo para empezar y ya uno tiene una sesión de BBB el botón el botón Gracias por ver el video.